Vamos a... esperame un segundito, voy a saludar también a Javier Montiel. Él es entrenador y dueño de un gimnasio, porque también los gimnasios van a abrir sus puertas a partir del lunes con un protocolo también sanitario. ¿Cómo estás Javier? Buenas tardes. ¿Cómo te va Nacho? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, tenemos a los dos para que nos puedan contar un poquito cómo se preparan para la apertura del lunes. Arranco con Evelyn. Bueno, mirá, la verdad que nosotros nos tomó por sorpresa, digo nosotros porque estamos todos los dueños de los espacios, que sean academia, o bueno, en el caso del centro cultural, estamos agrupados y la verdad que nos tomó totalmente por sorpresa. Imagínate que hasta hace un día o dos no había ni miras, estábamos en las sombras totales de algún supuesto, ya veremos cómo hacemos en algún momento y que de repente hagan esto así como público, la verdad que nos pareció extrañísimo, no sabemos ni a qué protocolo tenemos que responder, no tenemos información de nada, nada está efectivizado y yo el lunes me supone que puedo abrir, digo, realmente es todo muy confuso y la realidad es que para poder abrir nosotros tenemos que tener un reacomodo en cuanto a las instalaciones, a horarios, a grupos, sobre todo las actividades artísticas que en general son grupales. Prácticamente no se pueden dictar, es un abran, pero en definitiva no vamos a faltar. La verdad que es extraño, sobre todo por la sorpresa de que no existíamos para nadie y ahora de repente a partir del lunes podemos abrir. Pero ya te digo, ni siquiera tenemos un protocolo, yo hermano, que alguien me haya informado de cómo puedo abrir, bajo qué condiciones, qué reglas. Imagínate que yo ni remotamente hago las fotos del lunes, no sé ni cómo tengo que hacerlo, ¿entendés? Claro. Javier, en tu caso, ¿pasó lo mismo que Evelyn? Digo, ¿los tomó por sorpresa en algún punto esta reapertura desde el lunes? Mira, Nacho, totalmente muy parecido a lo de Evelyn, muy parecido. Hay muchos comentarios de pasillo, el protocolo va a ser con mucha menos gente, por cantidad de metros cuadrados va a ser la cantidad de gente que va a abrir en el gimnasio, los turnos van a ser de 45 minutos sin poder usar los vestuarios, se van a sacar máquinas para que haya distanciamiento entre máquina y máquina, los instructores van a tener que usar barbijos, el piso va a estar marcado para mantener la distancia, pero no mucho más que eso, no mucho más que eso. Se dice, son comentarios de pasillo, que cada uno va a tener que llevar un rociador para, una vez que termina de entrenar, higienizar las máquinas, su botellita de agua, pero no mucho más que eso, Nacho. Se largaron, como decía Evelyn, se largaron, dijeron que el lunes se largaba, pero nadie sabe nada, si se van a dar los turnos por WhatsApp, con quién se tiene que comunicar para sacar un horario, porque antes en el gimnasio vos pagabas la mensualidad y podías ir en cualquier horario, ahora vas a tener que tener un horario fijo y si no repetas ese horario, no vas a poder ir en ese día. Además van a ser 45 minutos nada más, que entre que uno entra en calor y eso, pasa bastante tiempo. Además, no se van a poder usar las máquinas aeróbicas, ni las cintas, ni los elípticos, ni las bicicletas, así que estamos más o menos así, sin saber demasiado bien cómo es el protocolo en realidad. Sí, me parece que es un poco, no, que es un poco, nuestras sensaciones es, bueno, dale, te habilito, para que no hinchen más, dale, pueden trabajar, pero sabiendo que a ciencia cierta no vamos a poder trabajar. Yo lo hablamos con todos los colegas, la realidad yo prefiero seguir trabajando por Zoom, porque ir a abrir el lugar, hacer toda esa movida, invertir un montón de dinero que ya no tenemos, porque ya estamos endeudados, invertir dinero para poder armar toda la estructura, para poder funcionar, para que vayan cuantos alumnos, en nuestro caso la mayoría, en todo lo que es academia de danza y arte, son menores, y te ponen la restricción para menores de 15. Entonces, la verdad, ¿para qué vamos a abrir? Para que vayan cuantas personas. Y a vos tiene que pasar lo mismo, si tenés que limitar los horarios, 45 minutos, yo tengo un lugar enorme, hasta que puedo disimitar todas las cosas, las tengo que correr de media hora, ¿cómo hago para cubrir todos los horarios? Tengo que trabajar 23 horas al día. La verdad que me parece que es una solución de, bueno, dale, abro para que puedan trabajar, pero no vamos a poder trabajar así, no vamos a poder generar el ingreso, ni remotamente que teníamos, ni parecido. Yo entiendo que todos se han adaptado, los locales también, pueden recibir menos gente, todos, entiendo que es una situación para todos, pero particularmente para nosotros, me parece que es un parche como para que, bueno, dale, no sigamos molestando con esto de los subsidios y demás, y que los vamos a necesitar igual, porque no vamos a poder generar ingresos trabajando de esta manera. Ahora te pregunto a vos, Evelyn, le pregunto dónde está Javier. Javier, ¿no hay ninguna cámara que los nuclee, o alguien que diga, bueno, llamamos a tales dueños de gimnasios, y que de ahí distribuyan el protocolo? O sea, estamos a tres días del lunes, y ustedes todavía, el decreto todavía no lo conoce nadie, porque no se ha publicado. Pero tampoco ustedes conocen el protocolo. Exacto. Como te decía, son comentarios de pasillo, el protocolo está, lo han hecho, falta la aprobación, pero como decía Evelyn, la cantidad de gente va a ser menos de la mitad de la que podía ir por turno, y en realidad no va a ser rentable, Nacho, el negocio. Imaginate que ya estaba difícil antes de que empiece la pandemia, imaginate cuando después de tres meses de gente que se ha endeudado, y tenemos empleados que le estamos pagando como podemos, haciendo malabares para no cerrar, encima vamos a abrir con la cuarta parte de la gente que teníamos antes, y no me quiero imaginar si tenemos una mala suerte de tener algún infectado, me imagino que se vuelve todo para atrás. Entonces, es muy complicado. Yo había propuesto, tenemos un grupo de WhatsApp de los gimnasios, había propuesto que cerramos las puertas que no nos cobren los impuestos, ¿no es cierto? Si vos tenés un negocio que no produce, es obvio que no podés pagar impuestos. tanto la ayuda de esa de mil pesos o los créditos a tasa cero, eso nunca llegó para la clase media y en realidad no es ninguna solución porque es endeudarse un poco más y está todo agarrado muy flojito. Esa gente, yo me parece que no hay criterio porque vos entras en un supermercado que las góndolas tienen menos de un metro y medio entre góndola y góndola y hay muchísima gente usando sed, tocando las mismas cosas, y a nosotros nos piden un montón de cosas que vamos a tener que gastar mucho más plata y no nos va a rendir, como decía Evelyn, no nos va a rendir porque vamos a tener que trabajar con la cuarta parte de la gimnada, ¿no es cierto? Evelyn, bueno, hay también una declaración de emergencia cultural, hay una serie de procedimientos, hay mucha preocupación por parte de quienes están en el ámbito de la cultura, ¿cómo lo ves eso también? Sí, mira, en realidad no hay nada fijo, está todo en el aire, hay una ley que están proponiendo pero no salió nada, la ley de la gasa, la otra ley que tiene que ver con la emergencia en la que estamos, pero la verdad que no hay nada concreto, nosotros estamos haciendo fuerza para que esto salga, para que alguien nos den la mano, pero no hay nada, como decía también recién, nosotros tampoco, no recibimos ningún subsidio, ni los 10.000 pesos, ni nada, absolutamente nada, entonces, no, no hay nada concreto, no hay nada concreto, uno está moviendo para que salga, pero la verdad que no, y con respecto a lo del protocolo, si tenemos información o no, nosotros con la agrupación ESIM, que somos los descendientes de Neuquén, presentamos un protocolo, tampoco tuvimos respuestas, aparentemente se aprobó otro protocolo que presentó la asociación de la ANSAC de Neuquén, que es otra agrupación, y la verdad que no tenemos ni siquiera que se presentó, como parece, bueno, a ver, que es como está todo mezclado, todo absolutamente confuso, y yo el lunes se supone que puedo abrir. Me parece que no hay mucho interés por estas áreas, es como, bueno, arreglen como puedan, les damos la chance de que trabajen para que, bueno, listo, dale, abran y dicen a pagar los impuestos, si no, no los voy a poder pagar tampoco, no voy a poder pagar el alquiler, nada, me parece que estamos a la deriva total, total, y no hay nada que se aclare, hay mucha propaganda de cosas que supuestamente se van a hacer, pero nada se hace. Y la verdad que preocupa, los tiempos corren, ya cerraron, hoy cerró Ismael Cisterna, con un prestigio en lo que es danza árabe, y cerró este estudio, la verdad que te da pena porque vamos todos por el mismo camino, nosotros que vamos a cumplir los 17 años, y quien le asegura que yo no había que cerrar de la noche a mañana en mi lugar, cerrar el segundo teatro de Neuquén, porque no, nada, porque no podés encontrar un peso para darnos una mano, parece que se le ha dado una mano a tanta gente, no se le puede dedicar un poquito a la cultura. Es terrible la situación, Evelyn, te queremos agradecer como siempre estos minutos, y bueno, esperemos que al lunes tengamos un poco más claro, el panorama, cuál va a ser ese protocolo para que den comienzo a sus actividades. Te mandamos un fuerte abrazo. Vale, gracias Nacho, muchas gracias. Hasta luego. Karen, la verdad.